Cómo elevar tu vibración. Tus pensamientos son eléctricos, tus emociones son magnéticas, cada pensamiento tiene una emoción asociada. Tus emociones se sienten en el corazón y el corazón es cinco mil veces más fuerte magnéticamente que el cerebro. Para elevar tu vibración necesitas pensar correctamente, necesitas tener patrones de pensamiento positivos. Esto tendrá un efecto de emociones positivas, de sentimientos positivos. Cuando sientes emociones positivas estás emitiendo una vibración electromagnética al éter. Al hacer esto, estás cargando positivamente todas las células de tu cuerpo. Cada pensamiento, cada emoción que sientes, está afectando a tus células y a tu salud. Podrías comer los alimentos más saludables del mundo, pero si te sientes negativo todo el tiempo, tendrás mala salud porque las enfermedades solo existen en vibraciones bajas. No pueden vivir físicamente en un entorno de alta vibración. Por lo tanto, si quieres elevar tu vibración, tienes que dominar tu mente. Cuando domines tu mente, dominarás tus emociones y nunca dirás nada negativo. Nunca entrarás en conversaciones negativas porque te convertirás en esa vibración. Al hacer esto, naturalmente atraerás a personas que están en la misma vibración en la que tú estás vibrando. Todos en tu vida son un reflejo de la vibración que emites.